Bien secuaces, la almirante Lindsay y su sensualidad está a punto de decirles cómo funcionará esto. ¿Cómo funcionará? Lo que debemos hacer es colocar los explosivos en un patrón amplio y entrelazado para asegurar máxima cobertura de pintura. ¡Qué idea tan buena tuve! Bien, concéntrese en esto. La almirante Lindsay decreta que te levantarás y trabajarás en este desafío. Se está poniendo caluroso. Pájaro, lazán. ¿Mujeres? Dime que no es cierto. Es cierto, Justin. Llegó la hora. Oh, oh, parece que... ¿Listos para hacerlo estallar? Dime, ¿qué está pasando? Bueno, Duncan está como desaparecido y el resto de ellos está acabando un hoyo. La almirante Lindsay y su sensualidad dice que es hora de atacar. Ah, primero, almirante Lindsay, una sugerencia. Ah, de explosivo. ¡Oh, adoro la comida mexicana! Niños, me gustan picantes. ¡Mmm! Gente, la almirante señorita Lindsay y su sensualidad decreta que aunque la comida mexicana es muy sabrosa, no haremos el taco troyano. Ataque, ¿recuerdas? Vamos a atacar. Así que, ¡vayamos allá y luchemos! Miserables, sé que están asustados por ir a la batalla, pero estoy aquí para decir, sean fuertes, sean valientes, sean feroces. ¡Vayan y peleen por ese baúl como si se tratara de un día de ofertas y estuvieran peleando por unos pantalones de yoga! ¡No tengan piedad! Yo estaré aquí cuando termine... ¡Ay! ¡Hay un rascuño! ¿Se lo creíste? Y si su sensualidad dice que dejes la actuación, ¿de acuerdo?